La campaña nacional contra los femicidios que impulsa la Tribuna de Mujeres en Honduras hace entrega de los reconocimientos de la segunda edición de Premio Nacional a la Comunicación por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. Se ha venido avanzando en tener más comunicadores sociales interesados en abordar la temática desde un enfoque más ético y desde una perspectiva de género. Fueron diversos los aspectos valorados en los trabajos realizados por los periodistas que ganaron el premio. Los criterios que se aplicaron eran criterios que respondieran a procesos de investigación. Dentro de los galardonados destaca el periodista Nelson Flores con la categoría Mejor Reportaje de Televisión. Realmente me siento sorprendido, fue a raíz de un reportaje que hicimos sobre los abusos sexuales en las mujeres en el transporte público que es también una situación muy lamentable. Y pues realmente nos motiva un agradecimiento a don Rodrigo, a don Arevalo, por su apertura en el manejo de este tipo de temas de investigación. Con la premiación se espera generar mayor participación de los medios de comunicación en la cobertura de noticias de forma responsable.